qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de el toyota gr supras por top y como dice el título aquí la versión targa ya está lista bueno como sabemos la automotriz japonesa es toyota aprovechó la nueva edición virtual del sema para exhibir esta llamativa carrocería que posee techo extraíble de su nuevo modelo el gr supra y bueno vamos a hablar de aquello bueno como tantos otros eventos en este 2020 que estuvo marcado por la pandemia mundial de la enfermedad desconocida kobe 19 el famoso se macho de las vegas tuvo que reinventarse el evento referencia en preparaciones se convirtió en una cita principalmente virtual con el nombre sema 360 en lo que a pesar de todo las automotrices siguieron estando bastante presente es el caso de la japonesa toyota que presentó algunas de sus creaciones más recientes pero que tenía reservada para el para el día de ayer lo lo más especial de todas un gr supra de esta descapotable tipo targa bueno como sabemos la filial norteamericana de toyota publicó en diversos vídeos en lo que ha ido mostrando el making of de esta peculiar versión con techo targa hecha para el sema de este año su nombre es toyota supra sport top y y es el vehículo deportivo ideal que todos los fanáticos estaban esperando con aspecto que recuerda a las a las a las a las anteriores generaciones especialmente el a 80 bueno como sabemos las imágenes que ha publicado la firma automovilística japonesa muestran un supra con un splitter frontal y faldones más marcado junto a un difusor que más grande así como unas llantas y neumáticos más deportivos y guardabarros ligeramente más anchos junto a una salida de escape adicional de detrás de la rueda frontal tampoco se puede olvidar de un alerón trasero curvado al estilo de el modelo de los en 1990 y unos pilotos posteriores con un aspecto distinto bueno sin embargo el verdadero rasgo diferencial de esta de esta máquina es su sistema de techo extraíble similar al de su predecedor aunque parece que no fue un trabajo de ingeniería de un día a otro según explican sus mismos creadores el el objetivo pasaba por desarrollar una estructura que se dividiera en dos piezas impresas con 3d para posteriormente facilitar su ocultamiento en el maletero algo que así ha sido aunque con el esperado funcionamiento automático para realizar el proceso de estape no ocurrió lo mismo porque es manual bueno más allá de eso el equipo responsable de este concept también agregó refuerzos al chasis de este modelo para mantener de esa forma su rigidez pese 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 a que esta transformación es descapotable aunque teniendo en cuenta que este nuevo modelo nació a raíz de un roster como como su competidor el bmb z4 ese trabajo no había había sido de esto tan complicado bueno esa parece ser la gran pregunta sobre este proyecto por el momento la única intención de su responsable es mostrarlo como un modelo conceptual más en el sema 360 aunque como en muchos otros casos la acogida del público podría ser un interesante termómetro de cara a una hipotética versión descapotable de producción de producción en serie de este nuevo modelo supra que repite la fórmula que se vio en el modelo de los 1990 hay que estar atentos a los próximos movimientos de la marca automotriz japonesa al respecto y bueno y antes de cerrar este vídeo voy a responder esta pregunta que dice este medio canandriver españa que dice así te gustaría que toyota hiciera una versión de producción similar a este supra super es por supra sport top bueno yo diría si por favor y bueno con esto me despido adiós camis fuera chao no 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 no